¡Ah! ¡Dame un momento y abriré esto! ¡Ah! ¡Puedo mostrarte la fuente de las pesadillas! ¡Aquí está! Mira ahí abajo, concretamente. Contempla el cráneo de corrupción, fuente de las miserias de Lucero del Alba. Debemos llegar hasta el Santa Santorum y destruirlo. Ven, no hay tiempo que perder. ¡Volvéis mi vara! Pero estos orcos llevarán aquí ciento a la madre, ¿no? ¡Maldita sea! Los sacerdotes debieron de activar esta barrera cuando el miasma fue liberado. ¿Parece difícil de romper? ¡Imposible, más bien! Me pregunto... Podría haber una manera de circunparar la barrera, pero debo investigar en su biblioteca para confirmar que es posible hacerlo. Parece que sabes muchísimas cosas sobre este sitio. Supongo que ya no tiene sentido ocultar más tiempo, la verdad. Mi conocimiento de este templo procede de la experiencia personal. Yo era sacerdote de Bermina. ¿Por qué lo guardabas en secreto? Cuando los orcos invadieron el templo, salí oyendo. Abandoné a mis hermanos y hermanas ante la muerte. He pasado las últimas décadas viviendo lleno de remordimientos, buscando la redención en Mara. Y guiado por su benevolencia, inventaré mis faltas. De acuerdo, quiero seguir. Todavía tengo la llave de la biblioteca. Cuando quieras nos pondremos en pancha. ¿Cómo puede estar afectando el cráneo al lucero del alba? Las leyendas dicen que el cráneo de corrupción posee un amor insaciable por los recuerdos de los demás. El cráneo ha estado aislado tanto tiempo que temo que haya adquirido la habilidad de extender su alcance. para tratar de alimentarse. Lo que hace con esos recuerdos ha sido desde entonces solo conjeturas y tema de discusión para eruditos e historiadores. No debemos demorarnos. Hay que destruir el cráneo lo antes posible. Pues venga, porque digo yo que será esto. Está aquí arriba. Claro, esto. Sí, lo he intentado forzar yo, pero no me ha dejado. Ten cuidado. A buen seguro que encontraremos más despertados en el interior. Pues venga, vámonos. No debes. No debes. No sepadan, caro. ¡Gracias! ¡Vaya, tocho! ¡Oh! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¡Mómero! A menos que suframos más interrupciones Quizá pueda localizar la información Que necesito ¿Qué es lo que estoy buscando? Estamos buscando un libro de fórmulas alquímicas Titulado El viaje omérico El tomo tiene un retrato de vermina en la portada Tendría que estar por aquí En alguna parte Está arriba Comprueba las estanterías alrededor del balcón Y yo miraré en el nivel inferior ¿Es ese de ahí? Me lo marca directamente Porque es que ya lo he visto Ya lo he leído, de hecho Lo he encontrado ¿Es algún tipo de poción? Sí El letargo concede una aptitud Que los sacerdotes de vermina Llaman el viaje omérico Utiliza los sueños para atravesar distancias En el mundo real Eso es increíble Sí, la verdad Alquimia y las bendiciones de un divino Destiradas en forma de líquido ingerible Por desgracia Aún no he podido presenciar personalmente Cómo funciona Entonces ¿Voy a ser tu sujeto de prueba? Como sacerdote consagrado a Mara El Erixir no funcionará conmigo El letargo solo funciona con los sacerdotes de vermina O con quienes no tienen afiliación ¿Qué? Ah, vale Venga Au Vale Parece peligroso ¿Cómo puedo ¿Cómo puedes estar seguro? ¿Sabes dónde puedo encontrar el letargo? Creo que hay un laboratorio en el ala este Y total ¿Para qué le voy a meter pegas? Tendríamos que poder encontrar una muestra ¿Qué voy a sentir con el viaje a Onírico? Verás el recuerdo de otra persona A través de tus propios ojos Y con tu propio cuerpo Los que te rodean No percibirán ningún cambio en ti Y tú sentirás las palabras que pronuncias Como si no fueran tuyas Gracias a todos esos extraños principios Hay bastante discusión Sobre si se trata realmente de un sueño O si son solo las manipulaciones de vermina ¿Cómo sabré cuándo despertar? Te vigilaré mientras duermes Para garantizar tu seguridad Si llego a la conclusión de que algo falla Utilizaré mis artes para traerte de vuelta Aparte de eso No sé lo que pondrá fin a tu viaje Onírico Tal vez llegue cuando el curioso apetito de vermina Se haya visto saciado Ok El laboratorio está al lado de la biblioteca Espero que encontremos una muestra intacta del letargo ¿Dónde está el pavo este? Ah, vale O sea, al lado Literalmente En plan Sin salir Vale Coño, cuánta gente Cuño, cuánta gente Ahora que nos hemos encargado de ellos Tenemos que encontrar el letargo ¿Cómo sabré qué aspecto tiene? Tendría que estar en una botella pequeña Muy similar a una poción Empezaré a buscar aquí arriba El letargo tendría que estar en una botella alta Con un líquido oscuro Si lo encuentras, tráemelo A ver, no te voy a engañar Me llevo todo ahí a tomar por culo, ¿no? No, quiero, quiero Y total Y total He encontrado el letargo He encontrado el letargo Sí, y tú sentirás las palabras que pronuncias como si no fueran tuyas ¿Qué es ese? Ah, no, 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 no Calla, calla, calla ¿Qué hago? Ahora es nada No te he hablado No me ha dado gran cosa Prefiero hacerlo poquito a poco Sí, hijo mío ¿En qué puedo ayudarte? Sí, hijo mío ¿En qué puedo ayudarte? Sí, hijo mío ¿En qué puedo ayudarte? Vale Vale Sí, hijo ¿En qué puedo ayudarte? Sí, sí Sí Claro Sí, hijo mío Sí 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 Ok A este paso un día de esto me vas a decir de quedar solo Solo en plan lobo, se ha borrado Quedamos ¿En qué puedo ayudarte? Se borra Pero señor, que te estoy diciendo que ya tengo el letargo Señor Vale Esta va a ser la última misión que hagamos ¿Aquí? ¿Ahora? El destino del lucero del alba depende de esa minúscula botella Cuanto más esperemos, más daño podría estar haciéndole vermina a esa pobre gente Entiendo tus dudas, pero te prometo que funciona Continuemos Los orcos han llegado hasta el Sancta Santón Debemos aguantar No podemos permitir que el cráneo caiga en sus manos Solo quedamos unos pocos hermanos Entonces no tenemos elección El miasma debe ser liberado No tenemos alternativa Es la voluntad de vermina ¿Y qué hay de ti, hermano Kasimir? ¿Estás preparado para servir a la voluntad de vermina? Yo estoy en paz Todo listo Entonces está decidido Hermano Kasimir Debes activar la barrera y liberar el miasma Que nada te detenga Hermano Kasimir Tenemos que permanecer aquí Y custodiar este cráneo con nuestras vidas Si es preciso Aguera 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 Sí, será Vale Aguera Aguera Corre Corre Amo Aguera Y Covanta Aguera Aguera O Aguera 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 Max Chora Ah, vale. No me dejaba hacerlo. Ha funcionado. Alabada sea mala. Desapareciste tras beber el letargo y te materializaste en el otro lado. Nunca había visto nada parecido. Fue extraordinario. Como si realmente estuviera allí. ¿Cómo te envidio? Solo puedo imaginarme la emoción de ver la historia a través de los ojos de otro. Por desgracia, me he resignado a leer solamente sobre sus maravillas a través de mi investigación del cráneo. Podemos discutir esto más tarde. Tenemos que seguir adelante. Sin duda. Mi reverencia por las maquinaciones de Bermina no debería tener prioridad sobre nuestra visión. Mis disculpas. El Santo Santorum me espera adelante. Tenemos que alcanzar el cráneo y poner fin a los problemas de Lucero del Alba. Te sigo. Vamos. Tenemos que llegar hasta el tránsito antes de huirlo. ¡Puf! Pues todavía nos quedan varios combates. Como tú, por ejemplo. ¡Ah! Luchamos hasta que no queden a nada. ¡Uy! ¡Ja, ja, te la creíste! Ah, tú sí que estás muerta ¡Apresúrate! Joder, sí que hay peña muerta No, no, que joder ¿Y ahora? Ah, estaba dormido Es que no sé qué pasa sin malimento delante de este Así que he preferido no hacerlo por si acaso Compasión Alguna puñaladita te vas a llevar como te pongas delante todo el rato Pero no será mi culpa ¿Qué? ¿Puñala? ¿Qué? ¿Qué? Si destruyas el cráneo, sacerdote de Mara Entonces no me dejáis alternativa ¡No debes detenerlo! ¡No debes detenerlo! ¡No! 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 Amomir Sí, los vi en el sueño No tenía selección Sí, tienes razón Si tenían que morir para que Lucero del Alba pudiera vivir Entonces valía la pena pagar el precio Es el momento El cráneo debe ser destruido Si no te importa retroceder Realizaré el ritual que me concedió Lady Mara Primero, un encantamiento para eliminarla Yo te invoco, Lady Mara El cráneo está apriento Ansía recuerdos y deja pesadillas a su paso Concédeme el poder de derribar esta barrera Y enviar el cráneo a lo más profundo de Oblivio Te está engañando Cuando el ritual se complete El cráneo será libre Y Elamur se volverá contra ti Rápido Mátalo ahora Mátalo y quédate con el cráneo Dermínate el orden Guardado rápido por si acaso Perdóname si no me muestro aliviado Este templo me ha pasado factura Lo superarás Con el tiempo, supongo que sí Había construido una exigua capilla amara En la antecámara por la que entramos Mi intención era pasar el resto de mis días aquí Tratando de enterrar el pasado Y rezando para obtener el perdón Pero en vez de eso Me gustaría ofrecerte mis servicios Si alguna vez deseas viajar conmigo Estaré aquí Gracias No tienes que darme las gracias Lo que hiciste fue por la gente De Lucero del Alba Si hay que darle las gracias a alguien Tendría que ser a ti ¿Que la sabiduría de... ¿Necesitas algo? No perdamos el tiempo Que Mara nos proteja a los dos Te estás quedando su sitio Estaré encantado de ayudarte Ya te puede ser Todos tenemos que seguir nuestro propio camino Si deseas volver a verme Estaré en el templo de la visita nocturna Pues... Vamos para afuera Y por hoy ya hemos terminado Ahí cuando se bloquea el... Está por aquí, ¿no? Vale, sí Vamos a dejarlo en la salida Y mañana seguimos La salida No 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 Ok Vamos a dejar justo aquí La última vez que guardé fue el día 8 Al fin fuera de la cárcel Buah, yo iba haciendo ahora, en verdad